La noche ha cerrado en todo en las campiñas de Bebén. Desechados por los hombres, viéndose sin abrigo, María y José han salido de la inhospitalidad, población y se han refugiado en una gruta que se encontraba al pie de la colina. La familia del colegio Mayor Alfredo Real se ha preparado para recibir a Jesús recién nacido con la gloria y majestad. Pero ha llegado la medianoche y de repente vemos dentro de ese pesebre, poco antes vacía al divino niño esperado a sus pies que se postra en José y María. La multitud de ángeles que descienden de los cielos a contemplar esa maravilla sin par, dejan estallar su alegría y hacen vibrar en los ángeles las armonías de esa gloria. Que es el eco de la adoración que se produce en los oídos de todos nosotros. Los ángeles que están presentizan en los ángeles que nos están presentados en los ángeles. Oh, adorado niño, nosotros también le rendimos su hermana, nos hemos hecho esta reunión para prepararnos el día de nuestra Navidad, queremos ofrecerle nuestras oraciones. No la rechacéis, ven a nuestras almas, venid a nuestros corazones y llenos de Dios. No hay adiós en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de los niños. Ahorita acabamos de ver el nacimiento de nuestro niño Dios en el Alperreal, entonces démosle un gran aplauso a nuestro niño Dios. Eso, y que nazca muchos regalos espirituales en cada uno de ustedes. Ahora sí, damos inicio con nuestra novela. Canto, vamos pastores, vamos. ¡Gracias! 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 Buenas a San José. Sanquísimo José, esposo de María y padre adoptivo del Señor. Tuviste escogido para ser las veces de padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de familia, que ellos sean siempre en su hogar y manes del Padre Celestial. Hay ejemplos tuyos. Que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a entender y apreciar al negado esfuerzo de sus padres. San José, jovenlo desde su esposa y padre, intercede por nosotros. Amén. Padre nuestro que está en el cielo. Oración a la vida. Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestro colegio. Haz que cada hogar de nuestro hogar y del mundo sea un fuente de confusión, de ternura, de verdadera vida familiar. Que estas fiestas de Navidad, que nos reúnen alrededor de tu siebre, donde nació tu hijo, nos unan también en el amor, nos hagan olvidar las fiestas y nos den sencillez para reconocer los errores que hayamos cometido. Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros. Amén. Oración al niño. Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros y la presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad. Navidad es certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre. Que tú, divino niño, eres nuestro hermano. Que esta reunión junto a tu deseo que nos omente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh, divino niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú. Y allí también es Navidad. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. En el segundo canal de Hijo, Groria al Janito de Hijo, gloria al段 igual que entonces eternamente como como hermano. Dono, mis vuestras, iv, gloria al Espíritu Santo. Ogemido niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace el verdadero saber. Ven a nuestras almas, ven a nuestras ganas. Broria al Amén. ¡Aplausos! 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 Son la Sagrada de José Quindobalco, presenta la oferta de Cicacán Conalgo. Dulcísimo niño, que ha sido llamada Lidia de los Valles, bella Flor del Campo. ¡Aplausos! 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 Ven, calla María, pregues un plazo. Todos un niño vean, el tiempo se cambia. Ven que ya no sé, con la ley de los actos. Se dispone a ser de tu amor sagrado. Menos que salen los de Muta de Saga. ¡Aplausos! 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 año en el mismo canal. Chao. Muchas gracias. Bendiciones para todos.